hola qué tal mi gente muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes un nuevo vídeo de su canal fría 2287 hoy llegó el gran día volando speedway ahora empezó la travesía vamos para la pita para hablando son las 2 de la mañana ahora como para la repuesta con el avión y vamos a estar grabando el evento ese de que le dije y ve que se está haciendo por allá ok y quiero que lo disfrute a través de tu canal fría 2287 ok más de conectado y en unos segundos te veo en holanda 31 with service to charlotte your safety and well-being are always our top priority at american eagle we have additional safety measures we've implemented due to the covet 19 and we appreciate your attention for a few more moments due to the federal mask mandate but it's still in place in dos a las vumas 17 y vamos a tomar en vamos a tomar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.